Yo, no quería admitir que mi propia hija había muerto por mi maldita culpa. Parece que estaba obsesionado con lo que ya había perdido. ¿Qué te pasa? ¿El señor Seshomaru está tratando de enseñarle algo? Al final, creo que sí me comporté como un humano. Lo lamento, Seshomaru. Ah, así está mejor. Ahora sí vale la pena pelear contigo. Lo único que hay en mi interior son mis instintos demoníacos. Ahora sí estás dispuesto a pelear en serio, Seshomaru. Será un placer. ¿Qué energía demoníaca tan asombrosa? Señor Seshomaru, yo confío en usted. Muy bien, Kirimaru. Es hora de que mueras. Pagarás con lo que le hiciste a Setsu. Te cortaré en el mismo lugar. ¡Pagarás con lo que le hiciste, Seshomaru. ¡Pagarás! ¡No! ¡No! Acaba conmigo, Sashomaru. ¡Ama a Sashomaru! ¡Por fin lo ha derrotado!